¿Qué ha sido la gran mentira de este gobierno departamental? Porque nosotros ingresó gente en determinadas áreas por concurso. Porque yo en varios lugares no transaba de que se ingresara en forma directa. Por ejemplo, en el tránsito, en el manejo, en un montón de cosas me parecía que tenía que ser por concurso y implementamos el tema de concurso. No implementamos el tema del sorteo, porque yo creo en la designación directa y en las designaciones políticas. Porque me parece que si mañana yo creo y confío en que él es un muy buen camarógrafo y estuvo conmigo todo este tiempo, seguramente si yo gane, él va a ir conmigo porque yo tengo un desafío mucho más grande, porque tengo que gobernar y porque definitivamente voy a estar tranquilo de que él me esté con la cámara ahí. Entonces existen los temas de designaciones directas. Y nosotros hicimos designaciones directas. El intendente, primero, dijo presentar un proyecto de ley para ponerlos en forma estable para que fueran y tuvieran la libertad. Después los echó. Y después utilizó, como nunca nadie utilizó, el mecanismo de designación directa. E hizo ingresar a todos estos funcionarios. Y también en una empresa que en un año ingresaron 400, en una empresa donde dijo el propio Muti va gastando 30 millones en publicidad y en una empresa que ha hecho ese escenario de despliegue. ¿Estaba fundida la Intendencia de Salto? Quedaron de comprar las máquinas que iban a llegar a mediados de año. Estamos a fin de año y nadie pregunta los temas de qué pasó con las máquinas que iban a comprar. Quedaron en hacer un montón de cosas que iban a pasar desde un merendero en los temas de AFE. Quedaron y nadie le hace un seguimiento. Yo lo voy leyendo, lo voy siguiendo, entre que estoy en Montevideo, mi tarea, no dejo de seguir las cosas que voy escuchando o mirando en la televisión o leo los diarios de lo que pasa en el gobierno de Salto. Se están olvidando de todos los problemas que tiene el departamento. Un departamento que está sin trabajo, un departamento que no se posiciona, un departamento que no tiene proyecto, que no tiene rumbo, que no tiene obra. Las grandes obras, Saibal, pronta la dejamos, no tienen ni que ir. Porque pronta, dando vuelta al Saibal, estamos prontas. El PIAI, pronto. El proyecto Laureles, pronto. Todas las cosas que hemos estado manejando, en las últimas horas recibimos el premio a la mejor ciudad urbanística, un trabajo de cuatro años que realizamos nosotros. premios y reconocimientos a Salto que hoy no tiene y que nosotros teníamos y que hoy claramente dejamos ese camino para que en el escenario político tenemos una inteligencia que tiene prioridades, que sus funcionarios le trabajen en su partido, que los medios de comunicación, un montón de cosas, allí se vayan todos los recursos.